Bueno, en primer lugar, creo que era muy pertinente esta sesión, no solo por el impacto mediático del fútbol, sino por el volumen de la actividad económica que genera el fútbol. Estamos hablando prácticamente del 2% del PIB de la Unión Europea y eso es evidentemente enorme. Creo que una de las cosas que queda claras hoy aquí y que ha quedado clara a lo largo de estos días es que tenemos un problema de credibilidad de los reguladores. Los escándalos, las dimisiones de Blatter, las dimisiones de Platini, las dimisiones de las personas que se ocupaban de la lucha contra la corrupción en la FIFA, por ejemplo. Tenemos un problema de credibilidad de los reguladores y ustedes deben ser conscientes que tienen que hacer esfuerzos mucho más grandes para recuperar esa credibilidad que en estos momentos han perdido. Entonces, tengo tres preguntas muy concretas y les pediría también que sus respuestas lo fueran. Primero, a la representante de la FIFA, la señora Morris. Ustedes tienen un sistema de monitorización de las transferencias, el Transfer Matching System, y hay sanciones. Pero todas esas sanciones, que nosotros sepamos, están vinculadas a casos de menores, etcétera. ¿Hay algún tipo de sanción a la hábido vinculada al fraude fiscal? Y la segunda pregunta, ¿cooperan ustedes regularmente con las agencias tributarias? Es decir, ¿tienen algún sistema a partir del cual, si ustedes detectan algún caso de fraude fiscal, que ustedes vayan a cooperar con las autoridades fiscales? Me gustaría saber si ese mecanismo que ustedes tienen lo prevé. Segunda pregunta, al representante de la UEFA, que también le pediría que fuera un poco más concreto y utilizará un poco menos, como dicen en su idioma, de longo de boas, sobre el fair play financiero, las normas de fair play financiero que ustedes tienen, que solo habla de la sostenibilidad de las finanzas de los clubes de fútbol. A mí me gustaría saber si han contemplado que las normas de fair play financiero, si han contemplado introducir mecanismos de lucha contra el fraude. Es decir, que haya sanciones a los clubes si hay casos de fraude fiscal en esas normas de fair play financiero. ¿Se lo han planteado sí o no? Y la tercera pregunta, en relación con los agentes, y termino, presidente. Hay el caso, por ejemplo, casos en el caso de los agentes como el de Jorge Méndez, que está, digamos, descrito por los inspectores fiscales españoles como un arquitecto de esquemas de fraude fiscal. ¿Consideran ustedes que esa persona puede seguir teniendo el título y seguir operando como agente en el mundo del fútbol? ¿No creen ustedes que debería retirársele la licencia a una persona que está detrás de tantísimos casos de fraude fiscal? Muchísimas gracias. Gracias.